Les damos la bienvenida al primer Flash Animal del Año, que ahora con un nuevo formato les estará informando sobre las noticias más destacadas de la semana sobre la protección y el bienestar de los animales en Bogotá. Esta semana logramos la esterilización de más de 2.900 animales entre perros y gatos. 38 animales en condición de calle con alguna situación de urgencia vital fueron atendidos por nuestro programa de urgencias veterinarias en diferentes localidades de Bogotá. Todo gracias al reporte ciudadano a través de la línea 1, 2, 3. El equipo de participación y cultura ciudadana estuvo presente en la Comisión Ambiental Local de Rafael Uribe Uribe, un espacio que en las diferentes localidades, con apoyo de las entidades que tienen competencias en la protección y el bienestar animal, contribuirá al diseño del plan de acción anual. Estos son los datos destacados. Y en nuestro Animal de la Semana queremos presentarles a Polo, un perrito que llegó a la Unidad de Cuidado Animal gracias al programa de Brigadas Médicas. Polo tiene 7 años, pero lleva un poco más de 3 esperando por ti en la Unidad de Cuidado Animal. Es súper juguetón, amigable y le encanta el ejercicio. ¿Le darías una oportunidad? ¡Gracias! ¡Gracias!